Cosas que pasan 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 ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Hoy está en el plató Mar de León, mediadora civil y mercantil. Y como siempre nos vamos a enterar de un montón de cosas que yo, por lo menos, no sabía. ¿Qué tal? Bienvenido a este plató Mar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, en España, Mar, cada cinco minutos se rompe una pareja. Sí, los números son bastante interesantes. Cuando se habla de pareja, ¿a qué te refieres? Pues parejas, ¿no? Sobre todo tiene que ver con las parejas bien establecidas legalmente, es decir, las matrimoniales y las parejas que son parejas de hecho con hijos al cargo, ¿no? De que no necesariamente estén casadas. Pero sí es verdad que nace unas obligaciones y unos derechos para con las extensiones, para con los hijos, ¿no? Entonces, hablamos de parejas, pues ya sea pareja matrimonial, bien regulada, o parejas extramatrimoniales con hijos al cargo, parejas. Porque incluso hay países que tienen reconocidos los matrimoniales entre personas de su mismo sexo, eso también son parejas. Entonces, también hay unas obligaciones que si están contraídos matrimonios, pues, oye, a veces las parejas no tienen por qué ser los hijos propios. Pueden haber homosexualidad, con cada uno aporta hijos. Parejas tan amplias como la sociedad, ¿no? Como lo que vemos. Oye, pareja de hecho y casarse por lo civil es lo mismo. A efectos legales, no. La pareja que no está casada, hay determinados derechos, tanto un cónyuge como el otro, a los que no les asiste. Y las parejas que están bien reguladas, ya sea por matrimonio civil o canónico, tienen determinados derechos establecidos, pues, por ejemplo, con la pensión de viuda de edad, por ejemplo. Pero la pareja de hecho no hay, no, no. Vamos a hacernos pareja de hecho y eso que conste en un documento. En un registro. Hay un registro de la comunidad autónoma, evidentemente, algo de beneficio con respecto a la que no tiene nada regulado, sí que tiene. Pero a efectos legales, sí, sí. A efectos legales hay que discutir determinadas cosas. Cuando son personas del mismo sexo, quieren dejarlo todo arreglado bien para el tema del futuro, ya se sabe, porque le da la gana de hacerlo, eso primero. Es que hasta comprar una vivienda, Rosy, no es lo mismo comprar una vivienda como pareja, sin estar regulada en ninguna parte. Partimos al 50% de una propiedad, con lo que esa propiedad es al 50% de los dos. Que una pareja que está casada, que es verdad, que compran, hablamos un poco también de régimen de gananciales, que tiene que ver con el patrimonio, pero que en principio sería el 50%. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando falta uno de los cónyuges o se rompe, no es lo mismo el beneficio o el derecho que tienes sobre el 50% de tu cónyuge legal que el que no tiene ningún vínculo legal con la otra pareja. Pero dos personas del mismo sexo se pueden casar por lo civil o pueden optar también a hacerse pareja de hecho. No sé si el registro que ostenta el gobierno de Canarias lo tiene reconocido. Es que esto no está preparado, te estoy pidiendo ahí, te estoy pidiendo. Habría que perfilar si el registro del gobierno de Canarias, que es el que regula lo del tema de las parejas de hecho, reconoce las parejas del mismo sexo. Pero es un mero trámite administrativo, que facilita, sí facilita a la hora de escolarización y muchas otras cosas. Madre mía, la figura de la mediadora civil mercantil, por eso ella está aquí, porque ahí recoge un montón de ámbitos que uno desconoce y que en situaciones que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida, con tu figura, es decir, con el papel que tú desempeñas, tanto civil o mercantil, se puede solucionar en un plisplá o puede ser una guerra, vamos, hasta incluso de años, ¿verdad? Sí, sí. Al fin y al cabo, el papel de, vamos, me voy a concretar en el ámbito de la mediación familiar, que es los números que hablábamos, ¿no? Cada cinco minutos se rompe una pareja en España. Somos el país de Europa con mayor judicialización de este tema. Sí, te voy a decir ahora, de procedimientos judiciales. Sí, sí. Entonces, hablábamos de las relaciones en mediación familiar. El mediador, al fin y al cabo, lo que intenta es, cuando una pareja se rompe, hay cierta, no rechazo, pero sí que hay cierta dolor, no un duelo, porque se ha roto una estructura fundamental en nuestras vidas. En ese proceso de duelo no todo el mundo lo afronta de la misma manera. Incluso pueden haber redencillas, cosas de adultos, en muchas ocasiones, de la propia pareja. Pues me dijiste, yo te hice, tú me pusiste, yo te quité, ¿no? Entonces, no es lo mismo buscar un punto, que es lo que nosotros les ofreceríamos, buscar un punto de encuentro, un lugar donde se pueda hablar, donde se pueda buscar el equilibrio para regular todo eso, que ir a la vía judicial. En primer lugar, porque nosotros tenemos los tiempos tasados, es decir, tenemos un número de sesiones concretas para que el procedimiento no sea una historia que pasa mucho tiempo, como puede pasar en una demanda judicial. Entonces, el mediador lo que intenta es que las parejas lleguen, pues en el caso de con hijos. Yo te iba a decir, ¿no? Que tú lo comentas como son víctimas silenciosas. Claro, porque si tú eres hijo y has tenido una buena relación con tus padres, tanto con tu padre como con tu madre, el que tú seas o veas eso, esa confrontación, el que se hagan comentarios en un momento de fusión, de enfado, contra la otra figura paterna, duele, ¿no? Porque no deja de ser y hay un porcentaje interesante que se vuelve conflictivo, que ya no son víctimas silenciosas, sino pueden ser huérfanos. Es decir, el padre puede, o la madre puede, jugar tanto con el factor sentimental del hijo hasta el extremo de hacer que no vea al otro progenitor. Estamos hablando de la alta conflictividad en las separaciones. Entonces, nosotros lo que buscamos es un punto de encuentro donde la gente se informe, pueda exponer sus puntos de referencia, su forma de pensar, proponer sus opciones para regular un convenio regulador, que es al fin y al cabo lo que casi más interesa en un proceso de separación. Porque lo que tendríamos que ver es cuando nos separamos o nos divorciamos es si hay hijos y el factor patrimonial. Siempre cuando se rompe una pareja, generalmente hay una parte que está más dolida, venga, vamos a decirlo así, ¿no? Más que la otra, ¿no? Sí, sí, sí. A veces casi siempre es el que toma el pelo o la decisión, ¿no? El que toma la decisión, pues ella ha llegado al convencimiento de que la situación no va a mejorar. Y que entonces, claro, el dejado, no es que se puede sentir como despreciado, a lo mejor como ofendido, como olvidado, ¿no? Porque eso, tú formas una estructura de pareja con unas ilusiones y con una proyección de futuro. Pues imagínense ustedes cuando, si encima hay hijos, cuando no tienen nada, absolutamente nada arreglado. Claro. Ni son pareja de hecho, como estábamos hablando al principio. Estamos hablando de... Ni civil ni no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces, claro, la obligación sigue estando. Tú sigues siendo padre de esos niños o madre de esos niños. Entonces, hay determinadas obligaciones legales que tú debes cumplir, igual que tienes que te asisten determinados derechos. Tú tienes derecho a estar con tus hijos, a pasar tiempo. Aunque no haya nada, ningún papel firmado, te pregunto. Sí, claro, claro. Porque es tu obligación y si es menor, todavía más. Porque no puedes abandonarlo. Independientemente de que tu situación de pareja no esté legalmente regularizada. Cuando se habla de menor, ¿se habla hasta los 18 años o en este caso se amplía la edad? ¿Hasta 25 puede ser? Legalmente, sí. De hecho, en las estadísticas psicológicas dicen que la adolescencia en estas generaciones que vienen ya abarca casi hasta los 24, 25 años. Bueno, yo conozco a hombre, pero hombre. Con barba hasta aquí. Que parecen chiquillos, ¿no? Sí. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años, ¿no? Pero tampoco los padres pueden abandonarlos si no están emancipados. Es decir, si no son autosuficientes. Si no tengo medios para los que sustentarme, por eso habrás visto o habrás leído. ¿25 años? Bueno, eso es un factor psicológico. Pero el niño... Me estás diciendo que para mí ya no es ningún niño. 25 años, ninguna niña. 25 años no puede... Tienen determinada situación. O sigue estudiando, que puede ser. Que sigue estudiando. Y ahí tiene la obligación... De ayudar los dos, dos, claro. De ayudar los dos, ¿no? Porque imagínate una circunstancia como Fuertentura, que no tiene universidad, que nuestros universitarios tienen que salir a Gran Canaria, a Tenerife o a la península, depende de las carreras. Afrontar ese gasto una persona sola, ¿no? Los gustos son los dos, ¿no? Pero ya hasta queda. Porque vamos, pues estudiamos unos 40 años. Ya, pero ahí está la base educacional de tu casa, ¿no? De decir, oye, yo te ayudo en tus estudios, yo intento que tú tengas un futuro mejor que el mío. Pero eso no te da derecho. Los hijos también tienen obligaciones en el Código Civil. Bueno, siempre esa gotita de humor, ¿de acuerdo? Un divorcio mal gestionado puede llevarnos a tener, puede llevarnos a hacer daños irreparables. Claro. ¿Por qué cuando dices esto, por algo... Porque, eso, imagínate un divorcio mal gestionado en el que la conflictividad entre la pareja es alta. Es decir, no nos podemos ver. Los comentarios que podemos hacer sobre la otra persona pueden ser como muy negativos. O decir, qué mal padre o qué mala madre tienes. O mira a tu padre o mira a tu madre cómo nos abandona, ¿no? Entonces, eso va que mermando en el psique de la persona. Y cuando eres un niño en el que te estás formando, en el que tú idealizas a tu padre y a tu madre, porque se supone que son tus figuras protectoras, cuando tú ves que hay una de las personas que tú quieres, que es uno de tus progenitores, y ensañándote con la otra, eso se va quedando dentro de tu cabeza. Y no creces en un ambiente de amor, en un ambiente relajado, en el que se ve el respeto, sobre todo. Porque ya tú le estás demostrando a tu hijo que no respetas a su padre. Y si no respetas a su padre, pues ya no lo estás respetando a él, ¿no? Sí. Como mediadora familiar, las redes sociales hoy en día también son utilizadas como armas, ¿eh? Sí, un poco. Ya puedes hacer comentarios de la otra persona, pues eso. Comentarios, acusaciones. También. Fotos. Fotos, sí. Fotos. Sí, cuando ya se mete, ya esa relación, o ese divorcio, o esa separación, ya está tan contaminada, hasta tal extremo de llegar a las redes sociales, ¿cuál es tu papel a desarrollar ahí? Intentas buscar un sitio, algún punto que tengan en común, ¿no? Algún nexo. Por eso las conversaciones. Es un poco jugar. Si a veces es solamente escuchar, en tener un espacio en el que tú sabes que la otra persona, porque lo que no puedo permitir es, dentro de nuestras sesiones, si son conjuntas, es la falta de respeto. Desde el momento que se falta respeto no puedes llegar a ninguna parte. Esa debe ser una de las herramientas básicas, ¿no? Esto es un punto de encuentro. Aquí la falta de respeto no tiene cabida. Tenemos que buscar un equilibrio entre tu forma de pensar y la mía, en beneficio de. Claro. En beneficio de, porque al final, tú como adulta seguirás haciendo tu vida, te recuperarás más pronto o más temprano, pero caminas. Pero el que está debajo todavía depende de ti. Entonces, necesitas ordenar un convenio regulador para eso, para que, ¿qué herramienta te doy la mediación? Un punto de encuentro en el que buscar puntos de entendimiento con respecto al convenio regulador, que es la base fundamental de la separación con hijos, ¿no? El régimen de visitas, pensión por alimento. Ahí voy, Mar, imagínate que ya por ley, no sé si utilizo bien las palabras, pero para que me entiendas, por ley ya están divorciados, le toca un régimen de visita de tal día, tal día o semana, yo no sé cómo funciona eso, lo que decía yo, manutención de tal, pero resulta que la pareja, uno de los dos, casi siempre y desgraciadamente es el hombre, ¿verdad? Pero porque el rol social, no todos, y es verdad que las generaciones que vienen detrás cada vez van aportando más dentro de la estructura familiar, la gente más joven. No está de acuerdo con eso, ha llegado un punto que dice, esto no está bien las cosas, no, no, no. La diferencia, por ejemplo, en el resultado, en la mediación, ellos proponen cosas reales. Sí, pero una vez ya está así por ley, un juez ha dicho esto. Sí, ha decretado la historia. Y pasan algunos años y dice uno de los dos que no está de acuerdo con eso, que no lo ve, que no lo está viendo, que no, que la otra parte como que está exigiendo demasiado o que no está totalmente de acuerdo. ¿Es tarde acudir a ti en esa situación a la mediadora civil mercantil? No, porque lo que haríamos es una modificación del convenio regulador, es decir, intentaríamos adaptar las nuevas circunstancias de los adultos a la realidad. Sí, porque puede ser que una de las parejas se quede sin trabajo o se tenga que marchar de la isla por trabajo o su trabajo en horarios ha cambiado, es decir, esas historias normales, por salud, también. Entonces eso, porque la vida camina y tú no sabes a dónde te llevas y no todo tiene que ser en una línea exacta, en un cuadrado perfecto, pues porque es eso, somos sentimientos, somos movimientos y las cosas cambian, hasta los niños cambian. El fin de semana me toca ir con papá, pero es que tengo una fiesta de cumpleaños con las amigas y yo quiero quedarme y podemos hablarlo, podemos negociarlo, podemos cambiarlo. Pero, sabes, es ahí, al final lo que interesa es buscar el acuerdo, el buscar la comodidad. Pero muchas veces tú que tienes bastante experiencia en estos casos y en otros tantos más, muchas veces son las criaturas, ¿verdad? Las que más sufren, las que más sufren, el factor, y es una pena, ¿no? Porque es que pases tú meses sin poder ver a tu progenitor, al que sea, porque el otro no lo ve, porque está enfadado, o tengo que esperar, no sé, depende del procedimiento judicial, un montón de tiempo para poder ordenar la vida de un niño cuando en un procedimiento de mediación, depende de lo rápido que quieras ir, tienes la solución pronto, ¿no? O puedes ordenar la vida relativamente pronto porque lo que interesa es el interés superior del menor, es decir, que nuestra sociedad está pensada para protegerlos, para ayudarlos, es una de las obligaciones del Estado, ¿no? Que los menores estén protegidos, que tengan una vida y que se desarrollen como posibles adultos felices. También has tenido muchos casos como la mediación intergeneracional. ¿Esto qué es? Vale, la mediación intergeneracional es cuando nuestros padres llegan a una edad en la que necesitan que los ayudemos, porque todos nos hacemos viejitos y la media de vida, afortunadamente, cada vez va más lejos, ¿no? Pues claro, cuando todos tenemos nuestra vida, cada uno tiene su casa, de sus obligaciones, tampoco los puedes abandonar, ¿no? Ponerse de acuerdo, pues cuatro, cinco, tres, dos hermanos, para eso, para atenderlos, no todos podemos de la misma forma. A veces esas circunstancias de tener cierta obligación para con tus padres, si no lo expresas de alguna forma, puede llegar a la conflictividad entre los propios hermanos, ¿no? Y es una pena, porque imagínate qué tristeza para unos padres ver que sus hijos se pelean o discuten, porque ellos han hecho mayores y los necesitan. No todas las familias... Bueno, estás tocando la fibra ahí. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Y no todas las familias pueden pagar una residencia, Fuertentura tampoco tiene tantas. Las familias antes, aquí y en muchos sitios, cuidaban de los viejitos en sus casas. Yo tuve la oportunidad de tener a mi abuelo viviendo con nosotros durante unos años, pero porque la forma de pensar... Mi madre también no era trabajadora fuera de casa, trabajaba dentro de casa. Entonces, eso no es posible en estas sociedades, porque trabajo, yo trabajo. Yo no sé si podré... Mi madre ahora mismo está fuerte y sana, pero yo no sé cómo voy a poder... Y no me gustaría que fuera un problema para con mis hermanos. Creo que tengo la obligación de ayudarla, por supuestísimo. Y no la puedo abandonar, porque como mínimo le debo la vida. Y lo que hoy por hoy soy, ¿no? Mis valores, mis principios. Creo que es cultura de paz, cultura de buena gente. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero muchas veces no se puede llegar a un acuerdo porque no todos los hermanos están en la misma condición. Hay incluso familias que viven fuera. Pero es buscar puntos, es decir, pues vale, yo no puedo físicamente... O recae en la figura de la hija. También. Porque es la única mujer, todos los demás son varones, ¿no? Todavía sigue eso de corra a cargo de la mujer, ¿no? Y sobre todo si son, sí, eso, corra a cargo de la mujer porque todavía... ¿Has tenido algún pleito, no se llama? No es la palabra adecuada. No, algún procedimiento de mediación, algún encuentro. Sí, sí, sí. Que le toca a ella... Y es una pena porque como hermana, el cuidador también hay que cuidarlo. No lo podemos olvidar. Pasar tanto tiempo con una persona mayor... Sí, totalmente de acuerdo contigo. O no solo mayores, e incluso con una persona enferma. Sí, el cuidador hay que cuidarlo. Entonces es tu hermana, ¿no? O tu hermano, es tu hermana, no la puedes abandonar porque pasa que 24 horas con tu madre o con tu padre y también necesitas salir y airearse y refrescarse y estar con gente. Entonces, vale, yo asumo la responsabilidad de tenerla conmigo, pero ustedes como hermanos deberían llevársela a lo mejor. Te digo ejemplos a cosas que se me pueden ocurrir. Bien, pues este fin de semana me lo quedo yo. O me quedo con ellos yo, que suena un poco mejor. Para que tú puedas descansar, ¿no? O el que vive fuera. Mire, yo no puedo estar... Por mi trabajo estoy fuera de la isla. Pero puedo contribuir a lo mejor a buscar a una persona que yo pago en sustitución de mi persona para que cubra ese tiempo que me corresponde como hijo, ¿no? Es buscar... Porque vuelvo y te repito, no todas las personas ni todas las familias tienen un poder adquisitivo para hacer frente al pago mensual de un cuidador. De un cuidador. Además, teniendo un montón de hijos... Es cuestión de arrimar un poco el hombro. Y eso, oye, pues yo puedo los martes por la tarde, a mí me viene genial. Pero qué triste lo que tú estás diciendo. Sí, muy triste. Porque todos llegamos a viejos, ¿no? Y qué pena que... Bueno, algunos no. Ya, también. Ahora hay gente que se queda por el camino. Desgraciadamente. Por el camino, sí. Pero, jo, qué triste, ¿no? El que tus padres, que en muchas ocasiones han trabajado duro por sacar adelante una familia. Fuerteventura de hace 50 años, no es la Fuerteventura de ahora. ¿Sabes? Sacar cinco hijos adelante con los recursos que teníamos. Había valor, ¿eh? Había valor. Y ganas de... Y creerte en lo que estabas construyendo, que era una familia. Y no quiero ser sexista, pero las mujeres, sobre todo aquí en Fuerteventura, han jugado un papel súper importante a la hora de sacar adelante a sus hijos, en la casa, en la economía, a la hora de sacar adelante todo. Todo, todo, todo. Todo, ¿eh? Todo, sí. Bueno, la mediación en herencia. Uy, otro tema que vamos, nos daría para otro programa más, ¿no? Sí, no. A veces las herencias mal gestionadas, y perdón por la expresión, las carga el diablo. Porque, claro, cuando uno... La sociedad parece que no estamos preparados para hablar de la muerte. Eso para... Sí, es verdad. Nos cuesta, ¿no? Es como una cosa que nos crea rechazo, y todos nos vamos a morir porque no somos eternos. O por lo menos yo no conozco a nadie. Sí, sí, sí. No, 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 no toques ese tema. Quita, 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 quita. Lo que pasa es que si supieras, porque lo he visto, ¿no? Supieras lo fácil que se puede hacer o lo complicado que se puede convertir, pues eso, una persona cuando llega a cierta edad, o no hay que llegar a tanta edad, porque la vida es así, y a lo mejor en un accidente de tráfico mañana muero, y no dejarle las cosas a mis hijos pequeños organizados es bastante complicado. Bueno, me estás diciendo esas cosas. No, pero es real, es real. Ya, ya lo sé, pero no me lo digas. Ya, ya, pero eso, ¿no? Es decir, tú, pues preparar, acompañar, por ejemplo, porque he tenido la ocasión, primero, a personas mayores intentarlas convencer o hacerlas entender que deben ordenarlo es un poco complicado. Hay que bajar el escalón y traducir, que es lo que digo yo, porque si le empiezas a hablar de tecnicismo, pues evidentemente los ojos se les abren muchísimo y no entienden nada. No entienden nada, sino a ver cómo hablas con ellos, porque parece que le estás diciendo, ¿te queda ahí la vuelta de la esquina? No, pero no cuestión ya. Tengo un telediario, ¿no? Nunca me he dicho dónde estamos. Pero ellos también se dan cuenta, ¿no? De que se van haciendo mayores. Sí, ellos no son tontos. Claro, entonces, eso, acompañarlos, hablarlo con naturales sin llegar. Si tú ves, tú conoces a tu madre o conoces a tu padre, si tú ves que planteas el tema en casa con naturalidad y a ellos les crea como rechazo, que se ponen nerviosos, incluso te dicen, no, 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 yo no quiero hablar de eso, ¿no? O hay que ponerse en su piel, ¿no? Y hacerles entender que, oye, somos hijos, pero cada uno tiene su vida y su historia. Lo que tú dices es traducirlo, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Porque es más fácil. Si una persona deja su testamento ordenado y dispone, porque es suyo y es quien tiene que disponer de lo suyo, ¿no? Es el que se lo ha currado, el que ha trabajado duro para tener lo que tiene. Entonces, ¿quién mejor? Porque al final también conoce a los hijos. Entonces, no es lo mismo cumplir la voluntad de tus padres en un testamento que se abre y tus padres han decidido que esto sea así, aunque tú puedas discutir y no estar de acuerdo. Siempre la vía judicial está abierta. Que tener que poner en orden cada uno de los... La vía judicial puede tardar incluso hasta años, ¿no? Claro, claro. Entonces, es complicado. Es que eso, no querer hacer o cerrar los ojos es dejarle a la generación que viene detrás las cosas más complicadas. Oye, mira, Mar, ya sabes, ¿eh? No, mujer. ¿Cuándo estás de... ¿Desde cuándo realizas la... La media... De ser mediadora civil? En octubre del año pasado. Porque hay que decir que eres abogada. Tengo conocimientos de derechos, sí. Lo que estoy es habilitada como mediador civil y mercantil porque creo profesionalmente que ha de desligarse. La función del abogado es concreta y es una figura fundamental dentro del procedimiento judicial y la figura del mediador. Entonces, eso sí, llevo tres años. En octubre del año pasado hizo tres años que tengo mi despacho profesional abierto y esto cada vez más. También hay que decir que Mar entra en comunidades de vecinos, en accidentes de circulación, en impagos de facturas. Bueno, se me ha quedado todo eso por ahí. Oye, Mar, muchísimas gracias por venir... A ti, por la invitación. A este programa encantadísima de conocer... Igualmente. ...el papel que desarrollas en esta sociedad y que siempre es bueno tenerla al lado y localizable porque nunca se sabe. Gracias. Gracias a ti. A todos ustedes mañana. Tenemos una cita a la misma hora de siempre. Sean felices y no discutan.